En los últimos meses se han presentado cierres arbitrarios y a todas luces ilegales de las vías de comunicación terrestre en diversas entidades federativas como México, Jalisco, Sonora, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, ya sea por contingentes de manifestantes o bien por grupos pertenecientes a la delincuencia organizada. Estos cierres causan grandes afectaciones a la población, al comercio y, por supuesto, a la economía de las mexicanas y de los mexicanos, es decir, hay una afectación nacional. Por ejemplo, la Asociación de Industriales de Michoacán señaló que los bloqueos llevados a cabo en las vías férreas de ese estado generaron pérdidas de más de 150 millones de pesos, interrumpiendo el traslado de toneladas de mercancías, de tránsito de personas y afectando, por supuesto, el turismo. Por su parte, Caminos y Puentes Federales, Capufe, así como empresas privadas, estiman pérdidas de 7 mil millones de pesos, originados sólo por la toma de casetas a lo largo y a lo ancho del país. Estos cierres arbitrarios no sólo afectan un paso de mercancías o un cruce por una carretera, sino que debilitan las cadenas de distribución, la logística y las operaciones industriales en nuestro país. Existen rutas, la ruta alimentaria, por ejemplo, que viene todo de Sinaloa para pasar a Estados Unidos, que nos aporta grandes cantidades de divisas y de la cual comunidades enteras viven de ello. Está la ruta, la ruta que pasa en Nuevo León-Tamaulipas, que viene producto del NAFTA, antes NAFTA hoy, antes Telecán y ahora Tecmec, que también puede verse afectada o se está viendo afectada. Aunado a esto, se vulnera la seguridad y la movilidad de los mexicanos quienes esperan por largas filas y pagan cuotas ilegales, así como lo escuchan compañeras y compañeros. Pagan cuotas y se exponen a riesgos innecesarios a la causa de los retenes carreteros. A pesar de estas problemáticas, las acciones del gobierno federal han sido insuficientes, por lo que desde el Poder Legislativo debemos de tomar cartas en el asunto, compañeras y compañeros. Pero ¿cómo podemos evitar que las personas bloqueen las vías de comunicación, ya sean manifestantes o delincuentes? Finalmente están en la ilegalidad. Los dos están en la ilegalidad. Legisladores, compañeras y compañeros, el día de hoy les propongo que se amerite, que se instaure la prisión preventiva oficiosa al cierre de vías de comunicación, además de agravar las penas para quienes lo realizan por un periodo prolongado, como fue el caso de Michoacán y de las vías ferrocarrileras. Estas acciones permitirán coadyuvar con la protección de las personas y disminuir los cierres que afectan la economía del país. Vamos por un México seguro, libre para todas y todos. Es cuanto. Es cuanto. ¡Suscríbete al canal!